La acción provocó la presencia de funcionarios de la policía de Carabobo y de la Guardia Nacional Bolivariana. Hace un año cuando hubo una, que se quemó algo por ahí en Cachinche, bueno, a nosotros se nos afectó demasiado y desde tanta cantidad de agua que teníamos y desde ahí entonces volvimos otra vez a esta situación. Yo que tengo una vecina por acá cerca, me regalan agua y todas las tardes mi ejercicio físico es caletear agua de casa a la vecina cuando a veces no tengo con qué pagar el cisterna. Mensualmente se surten dos cisternas y dos cisternas aproximadamente son 2.000 bolívares soberanos que son adicionales a la familia para poder subsistir, eso lo restamos de la comida y de todas las necesidades que tenemos. Tenemos que esperar que un vecino que pudo obtener la cisterna, porque yo estaba trabajando, préstame un tobito para yo poderme bañar. Hay una torre en este parque que tenemos acá enfrente que tiene unas enredaderas que llegan casi hasta donde están los tabacos. El parque Rafael Urdaneta. El parque Rafael Urdaneta, ok. En lo que esas cuestiones de enredaderas terminan de llegar a la torre y toquen los tabacos, nos vamos a quedar sin luz, entonces ¿cuál va a ser la solución? Afirmaron que ya agotaron las vías legales, por lo que decidieron irse a la calle. Son al menos 250 familias afectadas. Los vecinos de Parque Valencia sostuvieron que se encuentran en el olvido por parte de las instituciones del gobierno y también por las autoridades. Desde el Estado Carapobo, Gabriela Zuniaga, Globovisión.